El partido de la SEU tiene similitudes con el de Namur en cuanto a estilo de juego, a un equipo que amenaza en el exterior, con exteriores en salidas de indirectos, tenemos que prepararnos para eso, pero sobre todo para no perder la energía defensiva. Es un partido importante, no nos engañemos, es una cancha en la que perdimos la temporada pasada con un equipo que aspira a estar arriba y lo está demostrando en ambas competiciones, así que máximo respeto, preparar lo nuestro durante el viaje y en la sesión que tenemos entrenamiento en la SEU, pero creo que las jugadoras hoy han repartido en minutos y podrán estar al 100% en la SEU. Por supuesto, si merecimos que el objetivo es hacerlo un poquito mejor, que la temporada pasada dar un pasito al frente y eso sería certificar pronto la calificación para la Copa y ojalá tuviéramos la posibilidad de ser candidata de serie por este partido, pasan opciones de ello, pero no olvidemos que aún quedan tres jornadas más estando hasta Navidad, que es el parón de la primera vuelta y el equipo tiene que ir partido a partido pensando en ese objetivo a corto plazo.